¿Cuántos nombres? Donde están? Con todos nuestros bocheos Donde están? ¡Con todos los nombres domésticos! D BLB DE LLB Amarnosops D ni de乏 Amarnosops Un pencerro hay Jajajaja ¿Qué tal? B, man Bien muy bien muy bien Laura está genial AMOROR sinner Diat navasops Valientes españoles, resistentes de Ferraz, canales y medios de prensa, a la escalera, comunicar, difundir, emitir, sin manipular ni tergiversar. Megáfonos y altavoz no necesito, ni mente y muestras. ¡Golgados de los pies! ¡Golgados de los pies! Un, dos, tres, borrado de los pies. Vinocha, 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 vinocha. Vinocha, 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 vinocha España no se vende, España se defiende España no se vende, España se defiende ¿Dónde están los fondos europeos? 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 Gracias por ver el video